Bienvenidos desde Temple Update, esto es Update Ahora, soy Jorge García con lo último noticias. Por primera vez en 74 años el equipo de americano de fútbol de Temple salió victorioso el juego contra Penn State el sábado. El estadio de Lincoln Financial Field estuvo lleno a su máxima capacidad por primera vez desde el 2007. Los Bulls ganaron este histórico momento 27 a 10. Una comisión de diseño en Filadelfia alaba los planos de la nueva biblioteca en Temple. El plano arquitectónico recibió buenas críticas del departamento de comisión de revisión de diseño cívico en esa ciudad. Este edificio será de cuatro pisos y conlleva características sostenibles. La construcción empezará a fin del año 2015 y terminará a finales del año 2018. En los deportes, el próximo juego estelar de la temporada de fútbol americano de Temple será de visita en la casa del equipo de Cincinnati a las 8 pm. El último enfrentamiento entre esos dos equipos data con la victoria de 14 a 6 a favor de Cincinnati en la localidad de visitante. Veremos si esta vez será el desquite de nuestros Bulls ante los felinos de Cincinnati. En el clima se anticipan tormentas por la tarde para el miércoles y temperaturas en los bajos 30 grados centígrados para el resto de la semana. Se pronostican temperaturas en los altos 20 grados centígrados. Esto fue todo por hoy. Para más, contáctenos en Facebook, YouTube y Twitter. Soy Jorge García. La próxima vez te veo.